El Corredor Vial San José-San Ramón Yo he venido diciendo en diferentes escenarios que el proyecto del Corredor Vial San José-San Ramón no es simplemente una carretera, sino que es un camino al desarrollo de este país. Por esa autopista viaja el talento costarricense todos los días a diferentes centros de trabajo. Y hoy es una de las calles más inseguras que tiene Costa Rica y que además repercute en la calidad de vida de todos los costarricenses. Hoy es un gran reto asumir con liderazgo la construcción de esta autopista procurando aumentar la seguridad, la calidad de vida de las personas que viajan todos los días y que gastan muchas horas de vida. Como les decía, con esta autopista lo que perseguimos los costarricenses es aumentar la seguridad vial, aumentar la calidad de vida de muchísimas personas que viajan todos los días y que gastan muchas horas de vida por día para llegar a los centros de trabajo y luego para llegar a sus hogares, para mejorar el transporte de mercancías, para mejorar la competitividad costarricense, el turismo y por supuesto para ahorrar energía y disminuir nuestra huella de carbono. El proyecto que acabamos de dictaminar en la Comisión de Asuntos Económicos y que además le invertimos muchísimas horas de trabajo nos acerca a esa gran meta. Nace como una iniciativa popular, nace de una propuesta ciudadana, perdón, de una protesta ciudadana y se convierte en una propuesta ciudadana que luego fue enriquecida con el criterio de muchísimos profesionales y con el trabajo de todos los asesores y los compañeros y compañeras diputadas y diputados. El espíritu de ese proyecto es ofrecerle al Estado costarricense una herramienta versátil, flexible, ágil para realizar obra pública de esa envergadura y le permite al Estado utilizar la figura de fideicomiso para obras de esa naturaleza y además a los bancos invertir recursos a Lins y a diferentes actores públicos y privados, nacionales y extranjeros. Pero qué interesante ver los medios de comunicación y las diferentes declaraciones de autoridad de este gobierno referente a este proyecto. ¿Por qué es que vienen a desacreditar el esfuerzo, el trabajo que hemos hecho en la comisión y le mienten a la sociedad costarricense diciendo que este proyecto no va a ser viable financieramente por el trabajo que hemos hecho? Eso es falso. Es absolutamente falso. El MOP desde el primer día no quiso que se establecieran características generales básicas en ese proyecto. ¿Y por qué? Probablemente porque no quería quedar atado a tener que luego dar cuentas de resultados de aquellos compromisos que se asuman desde el mismo proyecto de ley. La necesidad de que hayan características básicas establecidas en la ley es porque eso es una garantía para el pueblo costarricense. Esa autopista ha generado muchísima frustración a los costarricenses. Ha demostrado la incapacidad decisional y la incapacidad para hacer obra pública. Y establecer esas características mínimas generales es garantizarle a los costarricenses lo que el gobierno se va a comprometer a hacer. Bueno, el MOP probablemente quería una carta blanca sin compromisos mayores. Quería simple y sencillamente que se dijera que era una carretera de categoría C internacional y no entrar en mayores detalles. Y nosotros los diputados no estamos de acuerdo con esa posición. Pero además el artículo 2 de ese proyecto establece salvaguardas. Y dice claramente que son dos etapas. Una primera etapa es el proyecto principal en tres secciones. Y una segunda etapa son las radiales. Y estas radiales primero tiene que demostrarse su viabilidad técnica y financiera para ser incluidas en el proyecto. Por lo tanto, no pone en riesgo la ejecución del fideicomiso. Por tanto, yo les pido a ustedes, compañeros y compañeras, el compromiso de todos, de todas las fracciones para que nos comprometamos a sacar este proyecto lo antes posible. Y a los antagonistas y a los pesimistas quienes a diario buscan medios para desanimar, para crear temores y para frustrar a la sociedad costarricense con su clásica frase de no se puede. Les hago llegar un mensaje de nuestros fundadores que no nos digan que no se puede. Trabajemos para que se pueda. Costa Rica no merece gobernantes inútiles. El pueblo costarricense exige gobernantes con la brújula del conocimiento, la luz de la inspiración y la credencial de pericia y probidad para determinar el rumbo de la nave pública. Muchas gracias.